El señor Burns invita a Homero de cacería No es justo, papá puede matar animales salvajes Pero si yo le disparo a un ave, debo ir al psiquiatra ¿Aún creen que sea vagabundo en un ave? Pero los planes cambiaron Las presas que cazaré son todos ustedes Comiencen a correr 5 minutos corriendo, dispáreme ahora Así que empezó a cazarlos Y Homero se escondió con los demás Oye Homero, ahí viene Burns, sube Aunque Moe se salvó Y se ganó el premio gordo Homero es astuto Pero Bones lo acorrala Maggie entra a una cápsula pensando que son dulces Y el profesor Fring la encoge Homero intenta sacarla Deciden usar una nave y encogerla para rescatar a Maggie Se quedan atascados Y les toca salir a recuperar la nave Pero tenían poco tiempo Logran rescatarla Pero la nave falla Y alguien debe sacrificarse Aunque existe la posibilidad De que Homero vuelva a su tamaño real Willy descubre un yacimiento de petróleo Ahora son ricos Y piensan en qué gastar Podríamos dar beca completa a los estudiantes Todos aprovechan y piden algo El personal del comedor se queja de ratones en la cocina Quiero un nuevo personal Bones les roba el petróleo Y todos se enfurecen Voy a matar al señor Burns Y voy a herir al señor Smithers Y no solo Willy Todos quieren acabar con él Yo perdí mi taberna Yo perdí su taberna No recuerda mi nombre Pones tapa el sol Para que ahora dependan de su electricidad Después de tantos años Al fin las cosas salen como quiero Cosa que no les gustó Oye, ¿te sientes bien, viejo? Yo no podría resolver este misterio ¿Y usted? El señor Burns se pone sentimental Cuando ve jugar a los niños Ah, la bella juventud Estará bien Yo me refería a él Yo tenía esa elasticidad en mi paso Y recuerda cuando era norteño Y conoció el amor en París Laila, ¿quieres dar el gran paso de prima a esposa? Lo rechazó por pensar solo en sí mismo Pero al menos se quedó con el recuerdo Solo me queda mi dibujo Se veía mejor en mi recuerdo Pero después de mucho esfuerzo La logra encontrar Es monja ¿Casada con Jesús, sí? Es monja budista Pasó su vida expresando su sexualidad Con un jardín zen Esas rocas pudieron ser yo Se divierten juntos Pero justo antes de la acción Se va con Jesus ¿Muerta? ¿Y si le doy el aliento de vida? Pero la hizo sentir orgullosa Me siento orgullosa de ti No comeré eso El señor Burns presenta a los mejores de su circo Y también a los fenómenos Pero a Marge No le gusta como el señor Burns Los trata El público espera entretenimiento Por su dinero Debería tratar a esa pobre gente Con respeto Aunque está medio contenta Pero Mou Se enamora de ella Y Homero aprovecha El anillo de mi madre Soy un idiota Claro Para que Marge Case con Mou Yo mato a Mou Y se queda con el anillo Me caso con ella Y el anillo es mío Lamentarás haber dicho eso Tú lamentarás haber dicho eso Pero ella se enamora también Mou podrá ser feo por fuera Enflúmenlo Y así niños Fue como conocí a su madre Este capítulo inicia con la familia Simpson cenando Donde les dan galletas de la fortuna Pero Homero no está satisfecho con ellas Así que se ofrece a trabajar ahí Y lo contratan Una de estas galletas llega donde el señor Burns Donde dice que encontrará su verdadero amor Ese mismo día Así que junto con Smithers salen a buscarla Visitan varios lugares primero Pero solo consiguen ser rechazados Hasta que en un último momento la encuentra Homero los ayuda un poco en sus citas Y en otras cosas Hasta que Burns decide pedirle matrimonio Donde ella acepta Pero lo que no sabíamos Es que era la Eds de Snake Quien había acabado de salir de la cárcel Así que al enterarse de su nuevo morío Lo secuestra junto con Homero Burns creía que se habían escapado juntos Pero al final los encuentran Aunque no sale bien Me salvaste Y pensar que alguna ocasión Estuve enamorada de ese asqueroso Miserable Arrogante Y vulgar Y sucia sabandija Un sujeto Con actitud viril Y muchos tatuajes Snake Nunca cambies Montgomery está a punto de morir Necesita una transfusión de sangre ¿Cuánto tarda esterilizar una aguja? Uno segundo Olvídelo Déjeme suficiente para caminar Temo que no es tan sencillo Homero descubre que Bart Tiene el tipo de sangre Oye aguantame Homero No tengo por qué dar sangre Yo tengo derecho Sí tienes derecho a guardar silencio El señor Burns Queda como nuevo Y envía algo a los Simpsons Es un poco delgado Pero no importa Puede ser un cheque Oh solo una tarjeta Homero furioso Hace una carta Es una momia Senil De tono Con brazos de señorita Y huele a Trasero de marrano Trasero de marrano Se arrepiente Pero Bag la envía No por qué hiciste eso Papá En la carta había cosas Que debían decirse Y yo te conozco viejo Eres un hombre emocional El que estuvieras indignado anoche No garantizaba Que lo estuvieras hoy Así que Homero intenta impedir Que llegue Pero nada funciona Burns Ordena una paliza Pero Smithers lo persuade Y termina dando Un buen regalo Pero señor Cuesta 30 mil dólares No eche a perder Este momento Con su materialismo El señor Burns Está botando Sus desechos Lo multan Con 3 millones De dólares Así que Hacen una reunión Para ver Qué hacer con el dinero Parece que todo es Vente el dinero Para esto El señor Bolainas Da una idea Yo digo Que gastemos el dinero En la planta Nucleal Si estoy de acuerdo Con Bolainas Y March Da otra Y el paso Vehículos Muy pesados Y esos baches Es una verdadera No Pero eligieron Construir un monoriel Y Homero Quiere conducirlo Caray Como sabes De monorieles Papá Homero Aquí hay una familia Besarigüellas A la grande Le puse cuca March descubre Que todo Iba a salir mal Y Homero Logra salvar el día Solo necesitaré un ancla Hay un vampiro En Springfield Pero nadie sabe Quién es Por otro lado El señor Burns Invitó a los Simpson A una cena Y la cena Estaba algo rara Para Elisa Van a investigar Bart Es convertido En vampiro Y March Está preocupada Así que matan Al señor Burns Papá Ese es el ombligo Esa ha despedido